Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial de cómo instalar Chrome o Flex en tu computadora o Lacto o cualquier computadora antigua que tengas arrumbada por ahí y le queda una segunda oportunidad, vamos a instalar este sistema operativo, te preguntarás qué es Chrome o Flex, bueno como podemos ver aquí en su página principal, prueba el sistema operativo centrado en la nube, rápido y fácil de administrar y seguro para PC y Mac, podemos también instalarlo, Chrome o Flex ofrece una forma sustentable de modernizar los dispositivos que tenemos ahí antiguos que ya tienes, puedes implementarlo con facilidad en su flota o simplemente probarlo, o sea si lo quieren probar para ver lo que puede ofrecer este sistema operativo centrado en la nube, así que vamos al tutorial para instalar este sistema operativo Ok amigos, para empezar lo primero que tenemos que tener a la mano es un pendrive como mínimo de 8 GB 16 o 32 o 64 GB, una vez que tengas el pendrive en tus manos, tenemos que descargar Google Chrome o Flex vamos aquí a esta página oficial de chromium.ac, este punto com, yo abajo de la descripción le voy a dar a esta página web para que ustedes simplemente lo descarguen, así que vamos a esta parte aquí donde tenemos aquí las versiones, ustedes van a descargar la última versión, en este caso ya está la 120, tal vez cuando ustedes vayan a descargarla, tengo una más actualizada, pero actualmente está la 120 simplemente ustedes la seleccionan y automáticamente comienza la descarga, pueden ver aquí la descarga de Chrome o Flex, ok, una vez que comience la descarga, te espera que termine la descarga, ya ya la tengo aquí se les va a quedar un archivo winrar, ustedes simplemente lo descomprimen, así que extraer, una vez que lo tengan descomprimido le va a quedar esta carpetica, que el va a ver que le va a pesar 6 GB, más o menos 7 GB, le va a pesar el Chrome o Flex una vez que ustedes lo tengan, tienen que descargar Rufus, así que también le va a la página oficial de Rufus para que ustedes descarguen este programa para hacer bootable nuestro pendrive, para poder instalar este Chrome o Flex en nuestra computadora simplemente se dirigen a esta parte, ustedes la descargan aquí, pueden ver que tenemos varias versiones está la versión de 64B y la de 86, que es 32B si no saben cuál es la versión de su computadora, bueno, simplemente ustedes se dirigen a este equipo propiedades, y aquí les va a salir la versión del sistema operativo que ustedes tienen, por lo menos tipo de sistema pueden ver que yo tengo 64B, si en el caso ustedes tienen 32, le va a salir 32B o x86 así que con eso ustedes descargan la versión de Rufus que tiene el sistema una vez que descarguen vamos a abrir Rufus ok amigos, como pueden ver ya se abrió Rufus, pueden ver que aquí no, abre esta pequeña ventanita donde podemos ver aquí el dispositivo o el pendrive que vamos a conectar así que vamos a conectar nuestro pendrive en nuestra computadora ok, como pueden ver ya me reconoce aquí mi pendrive, aquí me sale el nombre del pendrive ustedes verifiquen de que sea su nombre del pendrive una vez, vamos ahora a colocar Chrome Off Flex, el que descargamos, la abrimos aquí en esta carpeta y pueden ver que simplemente lo podemos arrastrar simplemente así, lo arrastramos y pueden ver que automáticamente nos seleccionan Chrome Off Flex o lo pueden seleccionar y buscar la carpeta donde tienen guardado ahora aquí en esta parte, vamos aquí a empezarlo, dejamos así todo igualito pero algo importante antes de darle a empezar, tienen que, si en su pendrive tienen alguna información importante imágenes, documentos, música, algo importante tienen que hacer un respaldo porque como pueden ver, a vertencia, todos los datos de esta unidad van a ser eliminados así que es algo importante respaldar la información que tengas ahí así que le damos aquí en aceptar y comienza el proceso de instalación de Chrome Off Flex en nuestro pendrive ok amigos, como pueden ver ya cuando la barra se tiene completa, tenemos aquí preparado listo, ya tenemos nuestro pendrive ya listo para instalarlo en nuestra computadora Chrome Off Flex así que simplemente le damos aquí encerrar y ahora vamos a nuestra computadora a hacer la instalación de Chrome Off Flex ok amigos, como pueden ver ya tenemos aquí el pendrive con Chrome Off Flex así que vamos a instalarlo en esta computadora entregada por el gobierno un equipo bastante de bajo recurso así que bueno, simplemente conectamos aquí el pendrive simplemente tenemos que configurar nuestra computadora para que inicie desde el pendrive no desde el disco duro, simplemente así que vamos a entrar a la BIOS mayormente para entrar en la BIOS en las computadoras siempre es F2 o suprimir o cada fabricante tiene su método de entrar a la BIOS en esta ocasión es suprimir como pueden ver aquí entró directamente a la BIOS vamos a la parte de boteo o inicio y pueden ver que yo aquí ya tengo para que inicie desde primero el pendrive no es el disco duro del equipo para poder instalar Chrome Off Flex de esta manera aquí les explica como colocar la secuencia para que inicie el pendrive o simplemente el disco duro así que vamos a opción de salida y algo importante siempre guardar los cambios aquí me dice salir guardando los cambios le damos ENTER y debería iniciar directamente desde el pendrive para que instalemos Chrome Off Flex como pueden ver ahí ya comienza a cargar desde el pendrive y cuando vemos el logo de Chrome Off Flex es que está ya iniciando perfectamente de nuestro pendrive así que vamos a esperar el proceso de instalación como pueden ver nos da la bienvenida a Chrome Off Flex hoy 3 de febrero del 2024 instalando este sistema en este equipo así que bueno aquí vamos a seleccionar el idioma ok aquí vamos a buscar el idioma en mi caso español vamos a ver si está por aquí aquí español Venezuela el teclado latinoamericano y le damos a aceptar ahora sí te damos la bienvenida a Chrome Off Flex así que le damos aquí en esta opción comenzar como podemos ver tenemos dos opciones que nos indica probar primero para ver cómo se comporta este sistema operativo o instalar Chrome Off Flex en nuestra computadora convierte tu dispositivo en un Chrome Off Flex así que vamos a darle aquí siguiente instalar Chrome Off Flex nos indica que desea instalar Chrome Off Flex en el disco duro y borrar el disco duro así que bueno se va a borrar toda la información que tengas el disco duro así que si tienes algo importante en tu disco duro imágenes, documento, pueden ver que va a ser borrado así que antes de hacer este paso tienes que hacer un respaldo de toda esta información eso es importantísimo la instalación borrará todo el disco duro así que pueden ver asegúrate que los datos que tengas copiadas tengan una copia de seguridad de esa información de todo eso así que es importante hacer ese paso antes de darle aquí a instalar una vez que comience la instalación no puede cancelarse así que es algo importante así que le damos aquí a instalar y comienza el proceso de instalado de Chrome Off Flex así que vamos a esperar nos indica que 20 minutos el dispositivo se apagará automáticamente cuando complete la instalación así que vamos a esperar que termine ok, como pueden ver aquí nos indica se completó la instalación el dispositivo se apagará en 39 segundos quite el USB antes de volver a prender el dispositivo así que vamos a quitar el USB vamos a ver como este inicia ok, pueden ver que ahora sí inicia directamente desde el disco duro Chrome Off Flex ok, nos vuelve a indicar aquí la bienvenida así que vamos a seleccionar aquí el idioma buscamos aquí nuevamente español el teclado latinoamericano aceptar le damos en comenzar nos va a solicitar que nos conectemos a internet nos conectemos a internet y ahora nos dice aquí preparando el dispositivo una vez conectado a la red de internet aquí pueden ver que nos indica para uso personal para niños en esta ocasión para uso personal estamos en el siguiente se están instalando algunas actualizaciones más recientes así que vamos a esperar ok, una vez que termine la actualización el equipo se vuelve a reiniciar y pueden ver que nos indica que usa tu cuenta de Google en tu Chromebook así que vamos aquí en siguiente vamos a utilizar nuestra cuenta de Gmail ok, aquí voy a colocar mi correo de Gmail así que me llena esta información ya regreso ok, ya coloqué el correo electrónico aquí nos pide algunas personalizaciones aquí bueno, la vamos a dejar en tema oscuro siguiente todo listo así que vamos a empezar con Chromebook Flex a ver cómo inicia convertimos nuestra computadora ok, como pueden ver ya iniciamos aquí y libera tu creatividad con act juegos con Chromebook así que nos da esta primera página y pueden ver que ya tenemos instalado Chromebook Flex en nuestra tostadora computadora o donde lo quieran instalar así que pueden ver cómo se mueve este sistema pueden ver aquí en configuración pueden ver aquí información de Chromebooks pueden ver que tenemos la versión 120 64 bit así que vamos aquí a abrir el navegador para ver pueden ver que abre súper rápido entendido vamos a colocar aquí YouTube ok, como pueden ver ya aquí abre perfectamente por lo menos si queremos aquí abrir un video vamos a ver cómo lo abre este claro tal vez este equipo no corra tan bien que digamos pero vamos pronto voy a hacer un review esté utilizando este sistema operativo para ver qué es lo que trae qué es lo que tiene y cómo se comporta Chrome o Flex en este equipo vamos a ver así que vamos a ver este video pueden ver ahí reproduce perfectamente YouTube vamos aquí a colocar un poquito más de audio para ver si se puede aquí creo que ya pueden ver cómo funciona este para ver YouTube tranquilamente así que ok como pueden ver ya este tenemos instalado este sistema operativo en este computador como pueden ver aquí tenemos aplicaciones básicas por ejemplo Chrome las configuraciones la Play para ver películas YouTube para nuestro Gmail y bueno todo lo que trae Google lo que si no veo aquí es Google Play bueno voy a pronto hacer hacer las pruebas necesarias con este sistema operativo para ver qué es los beneficios que trae y qué es su ventaja y desventaja y pronto voy a hacer un review de este sistema operativo para ver cómo se comporta y cómo trabaja y qué es lo que tiene para este computador así que bueno espero que les haya gustado este tutorial para instalar Google Chrome o Flex en computadora en Mac o en cualquier computadora lo pueden instalar claro dependiendo también de los requisitos que tenga tu computadora este abajo de la descripción le da las características de este equipo para que ustedes vean que se puede instalar con un Intercelerón con 2 GB de RAM y pueden ver que trabaja yo considero que bien para simplemente lo básico ya que este es un sistema para trabajar en la nube en Internet para lo básico así que bueno para darle una segunda oportunidad a estas tostadoras con otros sistemas operativos que no sean Windows bueno espero que les haya gustado este tutorial y bueno amigos salud y éxito y hasta la próxima y espero que puedan instalar Chrome o Flex en sus tostadoras o computadoras que tengan hasta luego chao